Telefónica y Ferran Adria desafían a las mejores escuelas de negocios del mundo para diseñar el nuevo Bulli. Los alumnos de MBA, de los más prestigiosos centros de estudio, competirán entre ellos y con el propio Adria para abordar el futuro del que ha sido el mejor restaurante del mundo y dar paso al Bulli Foundation. La primera es esa en Barcelona, la segunda en la London Business School, Haas en Berkeley, en California, Harvard y en Columbia. Los alumnos que participan en la iniciativa compiten contra Adria y contra las ideas de futuro que él tiene en la cabeza. Lo realmente bueno para los estudiantes es que él se puede permitir el lujo de reconsiderar todas sus ideas de futuro e incorporar las propuestas que ellos hacen a su proyecto. Mirarán la identidad, el cómo, el cuándo, qué valor tiene para la sociedad, el cómo enfocarlo, cómo se financia esto. Las propuestas que resulten elegidas, tanto la ganadora como las situadas en segunda y tercera posición, recibirán un reconocimiento económico y los alumnos responsables de dichos proyectos podrán vivir durante cuatro días la experiencia de conocer el Bulli por dentro.